Luego lo cortas El coño es 21, man Entra en la batalla, lo suelta Fetel Sabes que yo entro en la base, siempre lo suelto muy bien Me están grabando con un iPhone, ya se ve bien No sé qué hacer, loco, ya no estás a mi nivel Estoy subiendo vídeos pa' poderlo hacerlo bien Sabes que entro en la base, loco, entro con la clase Siempre voy desarmado, loco, disparando falses Ya no sé qué hacer, loco, yo siempre voy a de marca Yo patino en el scooter, es lo que a mí ya me marca Sabes que vengo, vengo con la base Pero tengo el estilo, loco, que ya enseño clases Yo soy aquí, loco, yo soy el mejor Este es mi canal de YouTube, respétalo, bro Yo soy aquí, los haters, ya me las sudan Pero soy como KitKey o Trably para mi vida, hermano No sé qué pasa, loco, córtate la mano Rájate las venas por tu propio hermano No sé qué hacer, ya no estás a mi nivel Entro en la batalla, siempre yo ya me elevo y a crecer Sabes que yo soy como el Poseidón Pero tengo la misma fuerza que el martillo de Thor Pero sabes, loco, yo soy la araña Yo soy como Spiderman, bienvenido a España No sé qué pasa, loco, nunca hay que discriminar Da igual y el color y la raza hay que respetar Una persona buena siempre te va a ayudar Las malas solo critican pa' poderte hablar Eso es así, loco, ya no puedes más Pa' lo bueno y pa' lo malo la mano te voy a dar Sabes qué? Representando ya la era Sacando el estilo, loco, respetando mi esfera No sé qué hacer, loco, vengo de la NASA Vengo de otro planeta donde el sueño ya alcanza Esa es así, la paz se va a todo bien La gente me mira cuando lo suelto fetén No sé qué hacer, ya no estás a mi nivel Esto es de España, fuck man Pero es así, yo soy como esa raza Salto la valla de Melilla pa' venir a mi casa Tener un futuro mejor en España Quiero dinero y tener lo que tengo en mi casa Pasa, eso es lo que pasa, parce Ya acabo la batalla, loco, ya no tengo clase Mejor me voy, gracias por todo Pero tengo el estilo, loco, eso ya te encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!